Santa Costi este año me dio por escribirte par de letras en una carta para poder decirte Ella fama y tu no existes, te moriste, porque desde chico quise un Nintendo y nunca me lo traiste No pienses que tu chiste sabe bien lo que me hiciste, te esperaba todos los años y el árbol de casa triste Ni un paquete de media de apesoto a mi me diste, pa mi que los regalos míos tu te los metiste Te acuerdas de la vez que yo quería una bicicleta y me traiste una dibujada en una camiseta Santa Claus tu eres maceta, por donde te quepa, métete el biuro que me traiste sin gaveta No quiero que me busques pa arreglar que no hay arreglo, todavía no olvido todas las cajas vacías sin juego Quédate en el polo norte gordo pendejo, porque si te pillo no volverás a ver tu reflejo Querido Santacosti, querido Santacosti, querido Santacosti, querido Santacosti, esta carta va de mil pa ti Muchachos no apareciste, triste que ni triste, pensé de viejo moriste, pero es que nunca exististe Mil veces te escribí, pues fui, bien tonto fui, guardarle y robarle en la calle, me resolví De chamaquito normal, no podía trabajar, era menor de edad cabrón que yo iba a pensar Hablando claro, me min yo te entiendo, pedí un sega, no intento ser víctima no pretendo Estaba malo pa hace tiempo yo me acuerdo, y no concuerdo tus venao se van asao como los celdos Una vez, pedí una pista a Hot Wheel, fui a Bruke o a pedirle en casa, pelean por un bill Muchachos, nunca perdí la esperanza, no llega el que se cansa haciendo cuenta pa tu panza Tengo ganas de mandar tres carros con muchachos malos, no queremos tus regalos, gordos guíndate de un palo Querido Santacosti, querido Santacosti, querido Santacosti, esta carta va de mil pa ti Con la comisión, el comediante, high music, bebo, adversario de music, gravedad y la gravedad Bubi Tanga TV, cosas que los reggaetoneros dicen, 21 is coming Rele, Santacosti, lo tuyo va a llegar, díselo Ciro